En el Salón Mucumpis, del Centro de Convenciones Mucumbarilas, en el Estado de Mérida, se realizó la consulta estadal de la Ley de Telesalud, con presencia del Poder Popular y de la Comisión de la Asamblea Nacional encargada de dicha consulta. La Ley de Telesalud es una ley que toma en consideración, por una parte, todos los instrumentos que el Estado venezolano ha venido desarrollando, el caso del satélite Simón Bolívar. Allí lo tomaremos para llegar al rincón más apartado de la geografía patria. Las tecnologías de la información y comunicación vienen a cumplir un rol importante para permitir el acceso a la salud de todos los venezolanos. La Telesalud está enmarcada en las políticas de infogobierno impulsadas por el gobierno bolivariano. Senditele está apoyando en el sentido de que está proporcionando una herramienta de trabajo colaborativo para la discusión de la ley. Esta es una herramienta que permite que cualquier persona, en cualquier lugar del país, edite directamente el texto de la ley. Los especialistas, a través de la Telesalud, podrían consultar al médico rural o al médico rural, consultar al especialista en las instituciones más especializadas y contribuir con las pautas del tratamiento de ese paciente que se está viendo allí. Nosotros cuando hablamos de tecnologías y hablamos de los satélites, la derecha fascista, saboteadora, negativa, se burla de los satélites porque dicen que el Estado venezolano ha hecho un esfuerzo para montar unos satélites en el espacio, pero carecemos de otras cosas acá. Los satélites tienen una correspondencia directa con el ejercicio del poder popular, pero además tenemos teleconsultas, tenemos cirugías dirigidas por satélites, tenemos todo un plan directo de formación y educación para la salud que se logra a través justamente del esfuerzo del trabajo que ha desarrollado esta comisión, esta comisión permanente conformada en la Asamblea Nacional a propósito de las nuevas tecnologías de información y comunicación. ¡Gracias!